Vamos a revisar más datos de la flamante medallista olímpica Angie Paola Palacios Dajomes, que como les comentábamos tiene 23 años y es deportista de alto rendimiento. Nació en la provincia de Pastaza, además se inició en esta disciplina deportiva desde muy temprana edad, a los 11 años y tiene algunos récords a nivel del mundo. El principal en arranque, que es el principal del planeta, con 121 kilogramos levantados, esto fue en China 2023. También en ese certamen obtuvo el récord continental, récord panamericano en envión, levantando 141 kilos para quedarse con la medalla de oro. Pero además ha sido campeona mundial juvenil, obteniendo medalla de oro en lo que fue el certamen de Bangkok en la temporada 2017, siendo la mejor de este evento deportivo. Y su principal hazaña, su principal logro hasta el momento ha sido esta precisamente, la medalla de bronce en París 2024, muy anhelada por ella y cumpliendo un sueño deportivo. Francia a luz de campeones. Francia a luz de campeones.